hola gente como les va bienvenidos una vez más al canal del identificado bueno como vieron el título les voy a mostrar cómo sacar el ultimate armor y el black 0 en el megaman x5 por cierto estamos jugando en pc 4 en megaman x legacy collection volumen 2 vamos a darle inicio al megaman x5 este este truco se hace en la pantalla de selección de personaje como ven acá vamos a empezar bueno tenemos que estar sobre x el cursor sobre x hacemos dos veces para arriba y nueve veces para abajo vamos a escuchar un sonido de conforme de confirmación y luego de escuchar el sonido le damos a la x bueno acá estamos empezando el stage y como ven ya de principio tenemos desbloqueado el ultimate armor que tiene la capacidad de hacer el shield attack de forma ilimitada lo cual eso nos facilitará mucho derrotar a los enemigos y bueno así de esta forma obtenemos el ultimate armor con x ahora vamos con cero bueno con cero es totalmente a la inversa tenemos que pulsar poner el cursor sobre cero apretar dos veces para abajo nueve veces para arriba escucharemos el sonido de confirmación ahí como lo habrán oído luego seleccionamos el personaje con equis y una vez que aparezcamos en el stage van a ver que portamos al cero negro bueno ahí está empezando el stage como ven el cero negro tiene la característica de que el daño que nos hagan va a ser reducido en un 50% y el sable morado tiene la capacidad de romper disparos de los enemigos y algunos no todos como les vamos a mostrar ahora a continuación a ver si hay algún enemigo que nos pueda disparar para mostrarle dicho efecto acá con este a ver este enemigo como ven ahí los disparos que nos hacen si le damos con el sable lo podemos detener así que bueno espero que les haya gustado el vídeo este fue el truco de ultimate armor para x y black 0 para 0 chao